Saludos para mis amigos de Chacuá Tequito chapareñito, una cuique en el guardanque Tequito chapareñito, una cuique en el guardanque Maitaxa y muda cuinique, guaguaña traece un aguante Maitaxa y muda cuinique, guaguaña traece un aguante Ay chapareñito, una cuique en el guardanque Maitaxa y muda cuinique, guaguaña traece un aguante Mi madre siempre me dijo, hija no seas de cobarde Mi madre siempre me dijo, hija no seas de cobarde Vas a robar buenos chicos, como yo robé a tu padre Vas a robar buenos chicos, como yo robé a tu padre Ay madrecita, ¿por qué me enseñaste a robar buenos chicos? En tres días está chitada, maná con gai a ti nicho En tres días está chitada, maná con gai a ti nicho Contarón yo callas papis, maná con gai a ti nicho Contarón yo callas papis, maná con gai a ti nicho Música 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 Esa es la plaza de esquina, hay cuello rico Música 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 Música